Hola, soy Lucia Mora, Che del Tarantín de Lucía. Estamos aquí en el Mercado Antón Martín, planta baja, puesto 36, 37. Y el día de hoy estamos haciendo una cata de atunes en conserva para el periódico El Español. Bueno, vamos a empezar con esta lata de atún, ¿verdad? Que es la que más me ha gustado, es del supermercado del día. Me gusta mucho que su materia prima viene en bloquecito, está muy bien conservada. Son todas conservas de atún, claro, al natural. Entonces, tiene buena salinidad, ¿no? Y esa es la que más me ha gustado, si pueden ver. Este es un producto que está equilibrado y tiene un buen sabor, sabe atún. Luego, en segundo lugar, me ha gustado mucho el atún de Laucham, porque también tiene una buena textura, ¿verdad? Lo único que este, por ejemplo, tiene más cantidad de agua que el del día. Entonces, bueno, este atún ya tiene un poquito más de salinidad, ¿verdad? Que el anterior. Y su materia prima, pues se ve que también es excelente. Ahora luego pasamos a lo que es el atún del Carrefour. Es un atún ya desnigado, con la diferencia de los dos anteriores. Este también tiene más agua que el primero. Y también, al igual que el del Aucham, tiene la misma salinidad, ¿no? Un poquito más salino que el del día, que tiene un equilibrio perfecto para las personas que están haciendo una dieta equilibrada puedan consumirlo, ¿no? Y los otros que menos me han gustado, pues han sido estos dos productos. Porque, primero y principal, uno tiene un sabor del envase, de la conserva. Y el otro producto, pues, que realmente no sabe nada. Entonces, la materia prima tiene que tener el sabor al atún, si se va a comer el atún. Entonces, bueno, nada, espero que esta evaluación que hemos hecho el día de hoy de conservas de atún al natural, le sea de su agrado.